El obispo de Harlem autorizó el culto a la señora de todos los pueblos el 31 de mayo de 1996 y el 31 de mayo del 2002 el obispo Pum calificó las apariciones de sobrenaturales. Mensaje 3. 29 de julio de 1945. Oigo otra vez esa voz y veo de repente un altar para sacrificios antiguo. El humo desciende. Oigo esa voz que dice, Yahvé advierte a su pueblo. Entonces oigo, sed fieles, han dispersado a mis ovejas. Al oír estas últimas palabras, veo ovejas que se separan y que se van por todo el mundo. La señora planta ahora una cruz sobre el altar de los sacrificios y entonces veo como si el mundo entero estuviera allí alrededor. Sin embargo, todos están cabizbajos y apartados de la cruz. Entonces oigo, venid fieles, y veo que se pasa un cáliz entre la multitud. Pero para una parte es inútil, oigo decir. Tengo que mirar hacia arriba y de repente veo a la señora de pie, que sonríe, extiende los brazos y dice, ven. Ante mí se encuentra una multitud de toda clase de hombres, señores, hombres fuertes, también sacerdotes y religiosos vestidos de negro. Hay entre ellos gente buena y menos buena. La señora los invita a ir con ella. Ahora veo un camino largo y difícil ante mí y al final una luz resplandeciente. Eso es, dice la señora, y con un gran gesto indica a los hombres que tienen que ir por dicho camino. Es difícil y fatigoso. Algunos caen por los dos lados. La señora los mira con materna solicitud y les sonríe siempre. Entonces veo escrito ante mí, volver a la vida con Cristo. Después de esto, la señora mira triste y dice, Inglaterra me volverá a encontrar. Hace una pausa y entonces dice bajo y lentamente, también América. Entonces la señora se va lentamente. Veo una niebla extraña que se expande por el mundo. Oración a la señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu santo espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean liberados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. 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 Amén.